Este es el paquete en tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Mira, llegó el sol jugado Este es el paquete en tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Ah, qué bueno Este es el paquete en tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es el paquete en tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Este es el paquete en tele, este es el detalle Si caliente está la acera, más caliente está la calle Dile a Catalina que te compro un cuello, que la yuca se me está pasando Pero aunque ya vengan los oberos, que el negro se está quemando Y el tema que te enteres, este se detalle, si caliente está la acera, más caliente está la calle Suena loco es, Richard Dale duro, que se rompe No vamos pa' Rivela Caliente Ave María Morena No vamos pa' Rivela Caliente Que cosa, que cosa más verdadera No vamos pa' Rivela Caliente No vamos pa' Rivela Caliente Sin parar, sin parar, sin parar No vamos pa' Rivela Caliente No vamos pa' Rivela Caliente Sata tripitana No vamos pa' Rivela Caliente 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 Escucha lo que te digo Y lo digo a mi manera Si caliente está la calle Si caliente está la calle Más caliente está la carretera Y por eso te digo así Pa' la calle Pa' la calle a Guarachá Ven para que lo bailes Ven para que lo bailes Enero que está invitando Enero que está invitando En solita que te llamo A la calle a vacilar A la calle a vacilar A la calle a vacilar